Hasta ahora, en nuestros viajes al sistema solar exterior, los humanos hemos permanecido en casa y enviado a nuestros robots y computadoras a explorar en nuestro lugar. Algún día, tal vez, iremos nosotros mismos. Pero supongamos que, como esos capitanes de mar holandeses del siglo XVII, las computadoras a bordo de viajero pudieran mantener una bitácora. Esa bitácora, una combinación de los descubrimientos de los viajeros 1 y 2, podría ser como sigue. Día 1. Después de preocuparnos por las provisiones y los instrumentos, despegamos con éxito de cabo Cañaveral, emprendiendo nuestro largo viaje a los planetas y las estrellas. Día 13. Hemos tomado las primeras fotografías de la Tierra y la Luna como mundos conjuntos en el espacio. Una bella pareja. Día 170. Un problema en el brazo que sostiene la plataforma de exploración. Si el problema no se resuelve, nos veremos imposibilitados a tomar la mayoría de las fotografías. Día 207. El problema del brazo resuelto. Pero hay una falla en el radio transmisor principal. Si el transmisor de apoyo también falla, nadie en la Tierra volverá a saber de nosotros. Día 215. Cruzamos la órbita de Marte y entramos al cinturón principal de asteroides. Día 570. Ahora podemos distinguir detalles más finos en Júpiter que los obtenidos por los telescopios de mayor tamaño en la Tierra. Día 640. Las formas de las nubes son distintivas y vistosas. Ningún pintor atrapado en la Tierra imaginó jamás un mundo tan extraño y hermoso. Las nubes blancas, altas y frías, son cristales de amoníaco. No conocemos la naturaleza de las nubes marrón. Quizá fósforo o azufre como colorante, o tal vez complejas moléculas orgánicas del tipo que dio origen a la vida en la Tierra hace 4.000 millones de años. ¿Y qué es esa gran mancha roja? Es una inmensa columna espiral de gas que llega a más altura que las nubes adyacentes, tan grande que podría contener media docena de tierras. Su movimiento los hipnotiza. Algunos creen que la mancha roja es un gran sistema de tempestades de un millón de años de antigüedad. Día 650, encuentro un día de maravillas. La nave maniobra para que podamos fotografiar la cuenca con multitud de anillos de calisto. Imágenes de los sorprendentes rasgos de Ganymedes. Un recorrido cercano por Europa y una vista del volcánico Io. Con éxito salvamos los cinturones de radiación peligrosa y logramos cruzar el plano de anillos. Mirando hacia atrás, nos maravillamos ante los anillos y vemos el sol aparecer detrás del planeta gigante. La gravedad de Júpiter ha alterado nuestro curso hacia un encuentro con Saturno dos años a partir de ahora. Día 1320. Nos aproximamos a Saturno, la joya del sistema solar. Al igual que Júpiter, está cubierto de nubes y su día dura unas 10 horas. Pero mientras Júpiter tenía solo un modesto conjunto de anillos, aquí descubrimos que Saturno tiene miles. Cada anillo está compuesto de un número enorme de témpanos de hielo en órbita que tal vez fueron producidos por cometas que chocaron con las heladas lunas internas de Saturno. Algunos anillos parecen estar restringidos dentro de límites angostos por pequeños satélites que circulan entre los anillos. Mientras pasamos sobre la luna Mimas, podemos ver lo delgado de sus anillos. La sombra que proyectan sobre las nubes de Saturno es más perceptible que los anillos mismos. Los anillos son más delgados en comparación con su amplitud que una hoja de papel común. Pasamos a corta distancia de las variadas lunas de Saturno, islas en el mar del espacio. Mirando hacia atrás, a los anillos, nos preguntamos si ofrecen una especie de modelo a escala del sistema solar primitivo, donde los planetas se estaban formando a partir de un delgado disco de materia que circundaba al recién nacido Sol. A medida que dejamos el sistema Saturno, pasamos por su gigantesca luna Titán con una atmósfera más densa que la de la Tierra y nubes de materia orgánica. Más abajo parece haber un océano de hidrocarburos líquidos. Algún día también navegaremos ese océano. La gravedad de Saturno ahora nos ha lanzado hacia un encuentro con el séptimo planeta. Día 3079. Ocho y medio años después de abandonar las playas de la Tierra, visitamos Urano, un planeta que está de lado como si en una época remota hubiera sufrido una poderosa colisión con un mundo del tamaño de la Tierra. Las lunas internas de Urano, como Miranda, muestran indicios de una insólita juventud violenta. Conforme los anillos pasan frente a ella, observamos una estrella parpadeante. Estos anillos, a diferencia de los de Saturno, son muy oscuros. Tal vez estén manchados de materia orgánica, como es frecuente en el sistema solar exterior. Día 4388. Nos aproximamos al Neptuno azul con sus feroces vientos. Cruzando por encima de su polo sur, vemos un delgado creciente junto con su luna Tritón. A pesar de la sorprendentemente delgada atmósfera de Tritón, los vientos están dispersando un material oscuro, probablemente orgánico. Ahora continuamos hacia adelante, pasando por el archipiélago de planetas para dirigirnos al mar abierto del espacio interestelar. Dentro de 10.000 años, Viajero se lanzará hacia las estrellas. Hemos construido las ondas que surcan el mar del espacio.